Directamente hacia las acciones de la Mikkel Strokes, aquí están las camionetas, ya todos listos, formaditos de dos en dos como en la escuela. El regreso a los óvalos en Jalisco, está aquí con nosotros, sale la bandera verde y así, así se va la parte interna. Qué buen estado el que guarda por ahora el óvalo que pasó por ahí. Sergio Martínez es tocado y pierde toda la posibilidad de en este momento estar en las posiciones de adelante. Vamos a ver si puede rearrancar en su camioneta número 37, ahí con una declaración muy especial. Venía adelante Rejón y la 63 de Marco Marín, del equipo de Víctor Barrales del Ambi Motorsport, es quien lo toca. Bueno, pues así las cosas, vean el momento, el cierre de la línea de Sergio Martínez y luego Marco Marín, pues ahí tocando la camioneta. En el equipo, justamente es compañera de la camioneta 3 de Ricardo Abar. Sí, Regina, salida de esto, origina una bandera amarilla o únicamente decidirán las autoridades de NASCAR que permanezca por ahí, ya está la bandera amarilla. Ahí está el incidente, posiblemente un trompo nada más por parte de Regina Sirvent. Ya se había involucrado primero en el incidente con Sergio Martínez y ahora nuevamente contra la barda. Vean la toma exactamente, nuestro camarógrafo estaba ahí, en esa posición, fuerte el impacto lado derecho de la camioneta. Mauro Vega alcanzaba a pasar delante de la 63, ahí está Mauro también patinando un poco, pero Marco ya no pudo hacer mucho. Y se hace un grupo fuerte ahí con Richie Abar, a un lado Giovanni Rodrigo, esta pelea es por la cuarta posición, se vienen tocando. Abarca sale para la parte interna después de llevarse ahí también tocando a Giovanni. Una vuelta para terminar, Rafa Ballina también experimentado piloto con la cero. Una vuelta, una vuelta para terminar. Sí, y este es el duelo de la última vuelta, vean nada más qué forma en la que se está peleando. Es la camioneta 53 de Maxi Gutiérrez, Maxi Toys, ahí contra la 14 de Alex de Alba. Vienen duros, se están tocando y esto es la última vuelta de la competencia. Qué bueno se está poniendo esto. Giovanni Rodrigo a la expectativa, todavía les falta una curva. Recuerden, este es un triángulo, el trióvalo internacional. Ahora justo en la salida, ¿quién se la va a llevar? Esto es Fotofinish, partner. Se tocan y es Alejandro de Alba por nada. Ahí está, también festejando el triunfo, pero te voy a decir algo. Maxi Gutiérrez ya no es una promesa, es una realidad en el deporte motor este jovencito.